¿Ya está? Buenas tardes a todos, aquí estamos con Samar, que hoy se opera en una NL5S1 derecha. ¿Cómo está la cosa? Mal, muy mal. ¿Por qué? Porque no puedo andar. Anda un poquito, le como para que la gente quiera que le haya piedra. No me mantengo mucho tiempo de pie, no puedo hacer vida normal. Bueno, ella lleva varios meses así, ¿verdad? Desde enero. Desde enero. Y ya ha probado de todo, fisioterapia, de todo, ¿verdad? No funciona. Firoprancia, todo. Es una cosa súper rara, porque tiene una NL5S1 muy chiquitita, que ya hay unas cuantas de ellas que dan trinicas de este tipo, y muy, 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 muy aparatosa. ¿Te acuerdo? Todo va a salir bien. ¿Estás nerviosa? Bueno, confío en él. ¿Tú estás nerviosa? No, estoy bien. No. Va a salir todo bien. Bueno, a ver mañana cómo se acuerda. Cuéntame, cuéntame un poquito de agua, que ya la gente cómo te está moviendo. ¿Ves mañana que te van a correr? Pobrecita. Hola, pobre. Mañana corre. Mañana corre el laboratón. Bueno, adiós. Chao. Adiós. A luego. Bueno, adiós, compañero.